... ... ... ... ... ... ... Me gusta mucho el Internet, por lo que tiene una posibilidad de averiguar muchas cosas. Hasta para variar un toque y patanear con los amigos también sirve, jugar en línea también, no sé, y mirar a algunos otros referentes para poder desarrollar lo que uno está haciendo. Hoy 17 de mayo estamos celebrando el Día Internacional de Internet, decidimos tomarnos dos comunas, la 7 y la 8, la gente está entusiasmada sobre todo porque no ha sido algo lejano, sino que el equipo ha estado muy cercano a la gente, digamos que seleccionan esas necesidades puntuales para poderlas satisfacer desde una tecnología como lo es Internet. ¡Gracias!